Enero no es la excusa. Este año el Survey de Sports de la Universidad Politécnica ofrece a sus socios la misma oferta que el resto del curso en pleno mes de exámenes. Por primera vez se ha decidido mantener el horario tanto del Aula Salud como del Programa Enforma durante el primer mes del año. A partir del 25 de enero se abre el plazo de inscripción para los nuevos socios del segundo semestre del curso. El precio es de 40 euros para los alumnos para todo el semestre hasta el 31 de julio y de 60 euros para el PAS PDI. El resto de colectivos como alumni y familiares de la comunidad universitaria puede consultar precios en la página web de la UPV. Este año la novedad más destacada es que se ofrecen todas las actividades deportivas en acceso libre a cualquier hora hasta completar el aforo de la sala. Lo que hemos hecho ha sido reforzar los horarios de máxima afluencia de manera que la oferta y la demanda esté bastante equiparada. Y además hay algunas actividades nuevas como una actividad en el Programa Enforma que se llama Método Tabata, que es una actividad de alta intensidad en muy poco tiempo y está muy bien estructurada. La inscripción de socio deportivo de la UPV se realiza a través de la intranet de una forma muy sencilla. Recuerda, a partir del 25 de enero se admiten nuevas incorporaciones. ¡Gracias!